Viene Gianni, va justo Gianni Viene para Reasco Reasco, sordo al alco De la amarilla ya A sabiendas de esto que marca Eni Spinoza, Reasco desde lejos Es que Para resolver Y llega Dior Kaeff, ahora si, eso no es Dior Kaeff, si Recibe ojo Apareció Piovi, se va Reasco Arranca Dior Kaeff Reasco, atención porque desde ahí Prueba No dura nada la pelota El equipo vestido celeste Dior Kaeff, que buena Menéndez Tiene competencia internacional Con la ciudad americana, Reasco Va Reasco, tira para Funes, que buena pelota Lo tiene Por lo bajo para Cuenchón Espera Reasco La tiene Dior Kaeff, buena Habilitación para Garro, espera Campañano Jugando Luciano Desapretado, pierde Mendes No hay falta de Reasco Colabora Alessandro López Falta de Alessandro Salió bien Reasco Falta de Méndez, bien Por Martínez, tiro libre Había anotado El primer gol del partido Ganaba Y un salvo hoy, se viene Reasco Va por el empate Al arco Arce Al arco Pero la Junta al arquero también A ver, está el equipo de Reasco Caprof, Caprof, Caprof Salió el arquero Viene Dior Kaeff, está el gol de Muñoz Viene la pelota para el remate de Dior Kaeff Gol, 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 gol Nombre histórico en Liga Aquí Liga El Adentro Gol El partido Todavía y la tiene Reasco La pregó La pelota que queda Para Caprof Caprof Que hace el centro Lyok Gol El gol El Chavo Cruz Pelota para Yorcaev Reasco Sigue Yorcaev Reasco Prueba Golazo Golazo que te mandó ese pibe Golazo Recibiendo de Nilsson Muñoz Que la toca atrás Yorcaev Yorcaev remata Golazo Gol A ver la combinación y a correr Ahí está el área Y la tienen para gol Yorcav Julio Julio para gol Lo tiene listo para gol adentro Gol, 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 gol Este conjunto ecuatoriano Atención esta pauta na frente O remate y marca Marca o El equipo ecuatoriano Van con Carcelen La tiene que peinar Hace lo Própio de Yorcaev Meteo el centro Y mira nada más El equipo ecuatoriano El equipo ecuatoriano El equipo ecuatoriano No es no es que le da Lo tiene la pena Sigue el equipo ecuatoriano Atención la mínima